Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Las Ideas de Dayana En el DIY de hoy vamos a renovar las flores en compañía de mi hija Lía Lía, saluda mi amor, dile hola, hola chicas y chicos Vamos a renovar nuestras florecitas si Lía nos deja Entonces aquí tenemos estas flores y vamos a renovarlas De estas flores a estas, mire que diferencia Mi chica bella Bueno y aquí tengo entonces este ramito de flores Es así, ustedes mírenlo como es Y lo vamos a convertir en esto Miren que chulada, miren que bonito se queda nuestro ramito después de renovarlo ¿Y cómo se hace esto? Entonces lo primero que voy a hacer es empezar a retirar todos los pétalos, o sea las rositas Voy a retirarlas de aquí, de la tulipa o del capullito, no sé cómo decirle Y cuando ya las tenemos todas retiradas pasaré con el siguiente paso Bueno y aquí ya he quitado todas estas ramitas, alguna de estas se salió Y ahora lo que voy a hacer con mi ramito de flores es empezar a retirar algunas hojitas Porque a veces menos es más y se va a ver más bonito, más elegante Y todas estas cositas que tiene Si ustedes tienen algunas ramas que sean pasadas de moda o eso Que no utilicen porque no les guste el color Pues sencillo, coges y las pintas con un poco de spray Las renuevas y sencillo a reutilizar otra vez No tienes que estar comprando todo el tiempo Le he dejado unas cuantas hojitas Y en algunos palitos tenía de a dos hojitas Y entonces yo le voy a poner así una hojita en otro palito Y le voy a cortar algunos palitos que sobran Porque es que tiene demasiados Entonces le voy a cortar dos o tres palitos Para que nuestras flores se vean más elegantes No tan tupidas Y para que luzcan mejor Esto yo lo hago con este ramito Porque tiene muchísimas flores Pero ustedes si tienen un ramito que sea pequeño Pues no tienen necesidad de cortarle tanta flor Entonces voy a hacerle esto Con el alicate Que se me olvidó mencionar el alicate Cuando ya tenemos nuestro palito así Lo vamos a hacer a un ladito Y vamos a empezar con las flores A las flores le vamos a hacer lo siguiente Yo le voy a quitar la tulipa esta Y esto trae como una telita aquí Yo se la voy a retirar Porque no la necesito Y le voy a quitar la primer capa de la hoja Y esto trae una tulipa aquí pequeñita Para que la rosa tuviera su forma Pero yo no la necesito Yo la quiero abierta Se la voy a retirar Y voy a dejar la flor así Y nos tendría que quedar algo así Entonces esta Voy a pasar a ponerla otra vez en la tulipa Que hemos quitado La pondré aquí Tendría que quedar así Pero un poquito más abiertita ¿Ves? Y ahora en la parte de aquí Voy a reutilizar la última capa de la flor Entonces lo que voy a hacer es Que le voy a poner unos poquitos de silicona Por los lados Y la tulipa esta Que las florecitas que le sobraron Se las voy a pegar aquí Entonces esto me tendría que quedar así Miren que se ve totalmente diferente De esto a esto Y esto vamos a hacer con todas las florecitas Y luego vamos a empezar a pegarlas En nuestro palito Y luego pasaremos a ponerlas Y se nos va a ver mucho más elegante Más bonito Y nos tendría que quedar algo así ¿Ves? Que se va a ver más bonito Más elegante Y esto vamos a hacer con todas nuestras florecitas Vamos a repasar Vamos a terminar Haciendo lo mismo Con todas las flores Y aquí ya he hecho tres florecitas Solamente me falta ponerlas Aquí en mi palito Y así sucesivamente Haré con todas las flores Y se va a quedar bien bonito Nuestro ramito de flores Esto es una forma bonita De reutilizar lo que ya tenemos Miren que bonito se va a mirar Así que anímate a también hacer las tuyas Y también voy a renovar estas ramas secas Que tenía en un jarro Y las voy a cambiar de color Porque están en color marrón y verde Y voy a cambiarlas a la decoración actual de mi casa Para esto necesitaré una pintura Que se llama color limón Es amarilla Voy a pintar todas las bolitas Una por una Las he quitado todas Y quiero cambiarles el color Para que se queden más a la decoración Que yo tengo Y las voy a pintar todas en un amarillo Y las ramitas en color negro Y luego las volveré a poner Yo las voy a pintar con acrílico negro Entonces empezaré vaciando un poquito Y empezaré a pintar todas las ramitas Una por una Hasta que le cambie el color del palito Y cuando ya la tengo seca Voy a empezar a pegar ya las bolitas Cuando ya estén pintaditas Les pondré un poquito de silicona Y también voy a poner la bolita Y para que esto me quede más fijo Voy a utilizar esta cinta aislante Voy a coger un trocito Y le voy a poner alrededor de la ramita Así se va a quedar más fija Y se va a quedar más bonita Y esto voy a hacer con todo el palito Y ya este es el final de mi DIY Y mire como quedaron las flores La ramita seca Con todas sus bolitas Negro y amarillo Y mi ramito de flores renovado Y esto es una buena forma De que renueves tus cositas Y le des una nueva forma a tus cosas Así que anímate a renovar tus flores Bueno chicas y chicos Y esto ha sido todo el video por el día de hoy No te olvides de suscribirte Comentar, compartir Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en nuestro próximo video Hasta pronto Chau chau Besitos para todos Bye bye